Tras meses de luchar contra un cáncer de colon y enfrentar múltiples cirugías, el 2 de septiembre falleció el excandidato presidencial y exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández. Su muerte ocurrió mientras estaba internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Internacional de Colombia. Rodolfo Hernández deja cuatro hijos, fruto de su relación de 52 años con Socorro Oliveros, quien lo acompañó hasta su último aliento. Uno de los momentos más dolorosos en la vida de Hernández fue la trágica pérdida de su hija mayor, Juliana, quien fue secuestrada y asesinada por el ELN, un hecho que marcó profundamente a la familia. Mauricio Hernández Oliveros, hijo del excandidato presidencial, dedicó unas emotivas palabras a su padre junto a una foto de Rodolfo sonriendo. Te amo, papito. Siempre te amaré hasta el último día de mi vida. Gracias por tanto amor, gracias por todo. En una extraña coincidencia, el perro de Rodolfo Hernández, llamado Narco José, falleció horas después de la muerte del ingeniero. Narco José había estado al lado de Rodolfo durante 14 años. La familia compartió en sus redes, se fue Narco a cuidar a mi papá. ¿Narco José? ¿Cuál es? ¿Ese es Narco José?